Al dictar la conferencia Agua Subterránea, en la que destacó que México ocupa el séptimo lugar en el mundo donde se consume este vital líquido que se encuentra en el subsuelo, el doctor Saúl Rogelio Guerrero Galván, catedrático e investigador del Centro Universitario de la Costa, alertó acerca de la necesidad de conocer la cantidad de reservas hídricas con las que se cuentan, pues al sobreexplotar estas fuentes se corre el riesgo de desabasto o extracción de líquido contaminado con metales pesados. Y es un recurso que no tenemos muy evaluado, no sabemos qué disponibilidad tenemos, no sabemos qué tasas de renovación tiene y entonces la Nación Recibida nos pide este año, que en 2022, con los objetivos del desarrollo sustentable, de agua para todo, empecemos a vigilar qué sucede a nivel de nuestro país y de nuestra localidad con los acúferos que están conservados, que están sobreexplotados y qué es lo que pensamos hacer de entrada evaluado. En caso específico de Puerto Vallarta, el riesgo es de la salinización, dijo el doctor Guerrero Galván, quien señaló que se debe eficientar el 5% del proceso y uso del vital líquido para evitar esta afectación en los acuíferos. Puerto Vallarta está evaluado en diciembre de 2022 y tenemos un déficit ya en nuestros acuíferos, acuíferos, lo que nos pone en riesgo de salinización de nuestros acuíferos y es una cantidad de agua muy grande, pero muy pequeña el porcentaje de lo que usamos. Hablamos de un 5%, si eficientamos en un 5% nuestros procesos y nuestro uso del agua, podríamos, si no, evitar en este momento, si a largo plazo, la salinización de nuestros acuíferos, que sería realmente una tragedia sin precedentes en Puerto Vallarta. De tal manera que, para contribuir en disminuir este riesgo, el investigador y catedrático del Cucosta mencionó algunas de las medidas que desde el hogar o en lo personal se pueden llevar a cabo. El deficientar tu uso del agua es, elimina tus boteras, cuida el agua, no riegas tu jardín todos los días hasta que se desborde, no laves tu auto con manguera, cuando te laves los dientes y cierra la llave, toma duchas breves, o sea, ahorra agua, eso es de lo que estamos hablando, y estamos hablando de ahorrar el 5% de lo que consume, todos y cada uno de los procesos que ocurren en Puerto Vallarta, que utilizan agua, se mejoran en un 5%, que no creo que sea una enormidad, podríamos restablecer el equilibrio y evitar que se nos alinicen nuevamente, insisto, por la gravedad de esto, que se nos alinicen nuestros acuíferos. A diferencia de la creencia popular, donde el máximo consumo del agua se le atribuye al sector industrial, el catedrático destacó que la agricultura es aquella la que consume el 70% del agua subterránea en el mundo, seguido del uso doméstico con más del 20%, de ahí la necesidad de eficientar el uso y proceso de este vital líquido. Desde Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.